Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix Softkick de regreso con la descripción de año de descripción de semana y te puedo recomendar, o no. Esta semana me vi 4 animes, de los cuales ya iré hablando en su respectivo tiempo, en lo que vaya recorriendo el video. Tengo que ir avisando nomás que Uma Musume va a tener su propio video, aparte de mencionarlo en este video de Anime de la Semana, que te puedo comentar o no. Va a tener su propio video para él solo, porque para mí lo que hizo Uma Musume es la polla, con pasar de la primera temporada que fue de Jaha, de que bonita es Special Week, que cuca, que cucos son las chicas caballo, que bonitas. A ser un, mira que bonita es la nueva chica caballo y McQueen, que cucas que son, pero hay seriedad, es vamos a llorar y vamos a reír juntos. O sea, quiero hacer un video especial hablando de Uma Musume, tanto de la temporada 1 como de la temporada 2. Así que no sé si lo voy a hacer esta semana o voy a estar listo para la siguiente semana, porque me tengo que rever la primera temporada y tengo que reverme otra vez la primera temporada. A pesar de que la haya visto esta semana, me la tengo que rever para hacer anotaciones de cofas que tengo que hablar. Así que sin más preámbulos, damos inicios a los animes que viene la semana y te puedo recomendar, ¿o no? Y el primer anime de la semana es... ¿Qué puedo decir de este anime? Es muy bueno. Tengo que decir que es muy bueno. Tiene errores, hay cofas que no me gustan y hay cofas que sí me gustan. Pero bueno, primero un... Uy, no sé si escuché ese pedazo de trueno, pero menos trueno que acaba de caer por ahí. ¿De qué va el anime? Pues básicamente el anime va de chicos que tienen poderes, no en plan cada uno tiene diferentes poderes y uno en una escuela. Pero es una escuela para chicos con este tipo de poderes, ¿no? Es una escuela en la cual, pues, van esta gente, pero es una trampa del gobierno para matarlos poco a poquito. Porque hay gente normal que no tiene poderes y luego hay gente que no tiene poderes. Y hubo una época en donde la gente que tuvo poderes inició una guerra contra la gente que no tenía poderes. Entonces, después de que la humanidad que no tuviese poderes ganar esta guerra, les empezó a vender la mentira a los chicos, a la gente que sobrevivió y que tenían poderes que eran niños menores de edad, en plan como de 5 o 6 años. A vender la mentira de que ellos estaban en esa escuela para entrenar, para vencer a los enemigos de la humanidad. Pero que en realidad los enemigos de la humanidad son ellos. Pero ellos le dicen otras cosas. Y, pues, bueno, hace un poquito de fuera de la historia. Entonces llega a la escuela una nueva chica que en realidad es una asesina entrenada por el gobierno para matarlos a ellos uno por uno. Eso fue un poquito el resumen, ¿no? De que era el anime. Ahora voy a entrar un poquito más en el anime en algunas cosas. Lo primero que me gustaría decir es que cómo odio a la puta protagonista. Este la odio. Es que es un personaje hecho para que lo odies. No es que la odie porque esté mal hecho o porque le intenten hacer de una manera que, por ejemplo, no estoy a lo mejor confiar en este y a este anime que él. Lo reseñé hace unas 3 semanas que era la maestra que era elfa. Que la manera en cómo hablaba y cómo ver sus movimientos y tal y todo. Era demasiado odioso para mi gusto. Pero este personaje, este protagonista, Nana, está hecha para que la odie. Para que lo odies a muerte desde el minuto 1, colega. Nana, aquí ya hay un spoiler. Nana vendría siendo la asesina que manda el gobierno para eliminar a los... Bueno, aquí se les llama a los humanos talentosos. En otro comillas. Que es básicamente la gente que tiene poderes. Y a Nana le empiezas a odiar porque mata al chico más inocente de la clase. Porque supuestamente, supuestamente sus altos cargos le dicen que ese es la persona que puede matar a más personas sin poderes. Y lo mata, pero o sea, lo mata de una manera que dices, buah colega, todo este primer episodio sirvió para ver esto. Y dices, buah, es que es maravilloso. Es la construcción que llegas, que hacen todo esto para matar a este chico, es maravilloso. Y dices, buah, cómo dio la protagonista que hay de matar a un chico que es inocente. ¿Qué tiene de malo este chico? De hecho, tú crees que él va a ser el protagonista y crees que va a pegar junto con la chica. Y crees que va a ser algo así, pero no. Después te cortan el rol y dicen, no, 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 eh. Que esta no es la historia que tú crees que va a ser, eh. Que aquí matamos a los que te caigan bien. Y matan al chico este, y es la polla, en plan, cómo lo matan. Es maravilloso. Y después, pues nada, entonces el anime sigue y esta chica sigue matando a más gente. Y vale. Dos, dos puedo decir que vale. Dos me vale que lo falle a matar, porque eran, entre comillas, mala gente, ¿no? Que me está haciendo el chico que la chantajeó con fotos, porque el chico podía ver el futuro y tomar fotos del futuro. Y la chantajeó, ¿no? Que si, porque él tenía fotos de cómo mató al primer chico. Entonces la chantajeó para que se acostara con él y coja así. Entonces, vale. Comprendo que se lo mates, no me importa. En plan, muy bien, mátalo. Me parece de puta madre. Después mató a otra chica. Que esa chica lo que hizo fue matar a una persona, algo parecido. Entonces, esta chica tenía el poder de revivir a los muertos. Y entonces le gustaba a este chico. Y entonces lo mató. Y después lo revivió. Y vivía una historia de romances de su imaginación. Pero después mata. Por ejemplo, mata al chico este. Al primero que vemos. Después mata a un vato que se puede teletransportar. Que básicamente le estaba ayudando a buscar al asesino del primer chico. Pero claro, ella sabía que era el asesino. O sea, básicamente lo estaba engañando para matarlo. Y lo mata. Y lo mata ahogado. Es que lo ahoga. Es que es maravilloso. Es que le tengo un puto asco a Nan. Es que yo, este juro, yo no me voy a leer el manga. Porque no me interesa ya nada más la historia. El de anime bastante entretenido. Bastante Gucci. Un final bastante bien para una opción de temporada. Que no va a tener. Porque creo que nada más vendió como 5 copias la primera semana en Japón. De Bruce Rays. Pero este mata al chico este. Se teletransporta. Y se ahoga. Y es como en plan. Padre mía, colega. ¿Qué acabas de hacer? Después mata al chico este. No, después trata de matar a otro vato. Que también en plan. Que nomás porque el vato empezó a investigar. Además se trató de matar. Pero pues no lo mata porque el chico es inmortal. Entonces va con su cuarta víctima. Que la cuarta víctima ya fiera la que la chantajea. Y después va por la quinta. Que la quinta es básicamente la chava esta. Que mató al chico que le gustaba. Y después lo revivió. Para vivir su aventura fantasiosa en la cabeza. Y después mata a otras dos. Que vienen siendo unas Gairus. O unas Gals. Como tú les quieras decir. Que tú dices. Trataron mal una vez a una chica. Pero una vez. Y las matas. Es que. Claro. No hay una justicia. Ella no mata por. Porque. Para decir quién es el bien y cuál es el mal. Ella mata a esta gente. Porque son órdenes de sus superiores. Y dices. Pues vale. Pero que. No por eso. Significa que la voy a odiar menos. Yo la odio. Después en el episodio. En el 10. No en el 9. El 10. Y el 11. Y el 12. Tratan de hacer que. No. En el 10. 11. 12. Y 13. Tratan de hacer. Que simpatices con ella. Porque te cuentan que sus padres murieron. Que ella tiene la culpa. Que después no tienen la culpa. Y tú dices. Vale. No simpatices con ella. La sigo odiando. Sigo queriendo que la maten. También tengo que decir. El episodio 8 y 9. Fue el episodio que más me aburrieron. No. Fueron los episodios que menos me gustaron. Porque fueron los episodios donde. Más el poder del guión. O sea. Donde se sacaron el poder del guión. Del culo para ayudar a la protagonista. Porque el 8 y el 9. Madre mía. Porque ya la iban a encontrar. En plan. De que ella era la asesina de esta gente. Y no la encontraron. Por el puro hecho de que el poder del guión. Está con la protagonista. Y ya está. No hay otra cosa. Simplemente quería comentar eso. De pasada. ¿No? Y entonces pasando los episodios. 10, 11, 12, 13. Intentando hacer que simpaticemos con esta chica. Que no. Que no simpatizo. Que la odio a muerte. Que ojalá se muera colega. Que ojalá se muera. Y que sufra en el manga. Así te lo digo. Y no sé qué más decir. En plan. El anime me gustó. O sea. Es bastante bueno. La verdad. Lo recomiendo mucho. Pero es una chica que yo odio a la protagonista. Y que ojalá se muera. Y sufra. Y lo peor de todo. Es que. Es que en el último episodio la matan. Y la reviven. Y la reviven colega. La reviven. Y está. Uf. Es que es maravilloso. Es que. Digo. Es que el anime es demasiado bueno. Lo recomiendo. Bastamente. En plan. Vételo por favor. Y odia a la protagonista. Porque madre mía. Es más mala que el cáncer colega. Así te lo digo. Y el segundo límite de la semana es. Con una duración de 12 episodios. De 24 minutos cada uno. Este anime pertenece a los géneros de. Comelia. Y fantasía. Bueno. Este anime es un isekai. Genérico. Otro más. A la lista de isekais genéricos. Y trata sobre una chica. Que en el mundo. En el mundo que tú y yo vivimos. Era un esclavo laboral. Y toda su vida se le pasó trabajando. Hasta que un día murió. Por trabajar tanto. Y una diosa le concedió el deseo de. Pídeme lo que quieras. Y te lo concederé. Esta chica pidió ser inmortal. La mandaron a un mundo de fantasía. Donde hay flimes. Dragones. Dremios de aventureros. Y pasó 300 años matando a slime. Hasta que un día se dio cuenta que era nivel máximo. Y a partir de ese día. Pues su vida cambió. Ese es el resumen de la serie. Es un anime. Muy aburrido. La comedia. No existe. No sé. Hay cinco chistes. Que bueno. Te pueden hacer gracias. Cinco chistes. Te puedes decir. O mínimamente. Puedes sonreír. No tiene nada del otro mundo. Los personajes. No tienen ningún tipo de garismo. Ni siquiera visualmente. Son bonitos de ver. Y no lo recomiendo. Y ya está. No tengo nada más que decir. Es súper mega aburrido. Si te gustó este anime. Felicidades. Qué bueno que te haya gustado. Yo lo vi. Y los doce capítulos. Me quería putamente matar. Hay cinco episodios. Digo. Hay cinco episodios. Hay cinco chistes buenos. En todo el anime. Y el único episodio. Que vale la pena. Es el décimo. Y solamente vale la pena. Porque. Cantan una canción. Bastante bonita. Y ya está. No es por otra cosa. Así que. Recomendé este anime. La respuesta es. Putamente. No. Y el segundo anime de la semana es. Umamusume Pretty Derby Season 2. Con una duración de. Trece episodios. De 14 minutos. Cada uno. Este anime pertenece a los géneros de. Comedia. Deportes. Y recuentos de la vida. Pues bueno. Si te viste la primera temporada. De Umamusume. Debes de ver. La segunda. Y. Hasta aquí. Terminaría. Este. Mi. Mi reseña de este anime. Pero la verdad. Me gustó mucho. Umamusume. ¿Por qué dije que hasta aquí. Tenía la reseña. Porque como es una segunda temporada. Normalmente. Es la continuación de la primera. No hay mucho más que decir. Pero. Umamusume. La segunda temporada. Es. La polla. Es una historia. Que se toma más en serio. Que en la primera temporada. Y. No tengo nada que decir. Es. Es un anime. Fantástico. Antes que nada. Me gustaría decir. De qué va el anime. Porque a lo mejor. Si no te viste la primera temporada. Pues mira. Yo te digo de qué va. Umamusume. Trata de que. En el mundo de este anime. En vez de que los caballos. Corran en los hidrónomos. Pues corren chicas caballo. Sí. Bastante raro. Lo sé. Pero lo hace. Y. Pues nada. Esa historia nos pone en la piel. De. Lo que viene siendo de. Nuestras. De nuestras. De nuestras protagonistas. Que viene siendo de Tokai Keijo. Y Machiro McQueen. Que perdefende. A un equipo. De la. De la escuela. Que organiza los torneos. De estas. De las carreras. De caballos. Por así decirlo. Y nada. La primera temporada. Tratado de Special Week. Que quería ser. Quería ser. El caballo más fuerte. Bueno. La chica caballo más fuerte. Y para mí. La primera temporada. Se lo tomaron más de jajas. Pero es que. Madre mía. La segunda temporada. Se toma tan en serio. O sea. Hay comedia. Pero se toman en serio. O sea. Los momentos serios. Son serios. Y la comedia. Es buena. O sea. Es tan orgánico todo. Que es como en plan. Joder. No me. O sea. Me sacaba unas risas. Y en su momento. Me sacaba las lágrimas. O sea. Episodios a mencionar. Que para mí fueron la polla. El 1. El 2. El 5. El 8. El 9. El 10. El 12. Y el 13. Para mí fueron. La polla. El 2 y el 13. Cuando los estaba viendo. Dije. Joder. Aquí. Cayeron mal. En plan. Como que esto no tuvieron que hacerlo. Pero es que. El final. El puto final. Vale la pena. Vale la pena. Ver el primer episodio 12. Con tal de ver el final del episodio 13. Caen un cliché. En el episodio 10. Que se lo puedo dejar pasar. Porque fue tan bien construido. El puto cliché. Que hasta me gustó. Que me ferió la puta lágrima. Colega. Ome Mosume. Pretty Derby Season 2. Es la polla. Es un gran anime. Es una gran temporada. Que podrías verte. La dignidad de ver la primera temporada. Pero. Pues mira. Mejor verte la primera temporada. Te apretes los nombres. De los personajes. Que vas a ver. A lo largo de la primera temporada. Y después terminas la primera temporada. Y es la polla. Ome Mosume. Pretty Derby Season 2. Es algo que no me esperaba. Es una puta joya. De esta semana. Joder. Es que es la polla. Es que es. Es una maldita. La mejor manera de describirlo. Al menos como yo lo sentí. Es que es una maldita. ¿Cómo se llama? Es una montaña rusa. De emociones. Estás feliz. Estás riendo. Y después. ¡Pum! Depresión. Y después. Subes. Estás riendo. Y otra vez. Depresión. Es la puta polla este anime. O sea. No quiero hacer mi spoiler. Solamente puedo decir que. Los episodios 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12 y 13. Son la polla. Son los mejores episodios que hay. ¿Por qué? Porque es cuando la historia se vuelve seria. Y yo digo que los episodios. El 3 y el 4. El 7 y el 6. No sean buenos. Son buenos. Pero. Cuando se pone seria la historia. Es mejor. Cuando la historia se pone seria. En sus momentos serios. Es la polla. Y también te digo. El cliché del episodio 10. Es. ¿Cómo dio los clichés? Y te juro que yo esperaba el bad ending. O sea. Yo quería un bad ending. Pero. El cliché del episodio 10. Es la polla. Está también construido todo. Está también construido todo. Desde el episodio 9. Hasta el episodio 10. De hecho. No. Desde el episodio 8. Hasta el episodio 10. Todo está también construido. Que el cliché. Da gusto verlo. O sea. Da gusto. Escuchar. Lo que pasa en ese momento. En el episodio 10. Da gusto. Da gusto. Que te faca una lágrima. Porque dices. Joder. No quería que esto. O sea. Quería. Quería el bad ending. Pero. Es que lo que me dieron es mejor. Y pues nada. Lo recomiendo. Claramente recomiendo este puto anime. Que te lo veas. Ya. Por favor. Y el cuarto anime de la semana es. Urasekai Picnic. Con una duración de. 12 episodios. De 24 minutos. Cada uno. Este anime pertenece a los géneros de. Aventuras. Ciencia ficción. Fantasía. Misterio. Y Yuri. Bueno. Tengo que decir que este es un anime. Que yo esperaba un poquito más. Algo que me gustaría. Aclarar. No bien. En este cuarto anime. Es que yo nunca. O al menos casi nunca. Me leo. Eh. Lo que viene siendo la hipnosis de las series. Normalmente veo la caráctera. Veo el nombre. Y si el nombre y la caráctera. Me gustan. Veo el anime. Y si veo por ejemplo. Un trailer. Y el trailer me llama la atención. Veo. Casi nunca veo. Lo que viene siendo los. Las hipnosis. Porque a veces no te dan información. Prácticamente de nada. Pero bueno. ¿De qué trata este anime? Este anime trata de dos chicas. Que viajan a otro mundo. Que es como un mundo. Paralelo al nuestro. En el cual. Las leyendas urbanas. Y las leyendas de internet. Son reales. Pues bueno. De eso va el anime. Básicamente. Esta chica. Bueno no. Una chica. Está buscando a otra chica. En este mundo. Porque desapareció. Y pues mira. La chica protagonista. Se encontró con la chica. Que busca a la otra chica. Que se prendió en el mundo. Y pues. La acompaña en sus aventuras. Básicamente. Tengo que decir que el anime. No es que no me gustara. Básicamente. No se me hizo entretenido. Para nada. Quiero pensar. A lo mejor. Si conoce. O sea. Me imagino. Doy por hecho. Y doy por sentado. Que todas las leyendas. Urbanas. Y las leyendas de internet. Que se muestran en este anime. Doy por hecho. Obviamente. Que son leyendas japonesas. Entonces. A lo mejor. Si fuera japonés. Y entendiera un poquito. Y estuviera en el mundo. De las leyendas urbanas. A lo mejor. Me hubiese gustado más el anime. Pero. Yo no estoy metido. En el mundo. De las leyendas urbanas. Ni en japonés. Ni en México. Ni en ningún idioma. ¿Ok? Entonces a mí. Pues no me llamó. Tanto la atención. Fue en plan. Pues mira. Son chicas. Que van a otro mundo. Tienen armas. Disparan a cosas. Y pam pam. Para su casa. Se me hizo entretenido. Un, dos, tres. La historia. No es ni fun y fa. Es bastante normalita. Es una trama episodica. O semi episodica. O sea. Terran a veces dos o tres episodios. En terminar su. La historia. Normalmente te harán uno. La única trama. Que me pareció interesante. Fue la de los militares. Que después. Regresan a por ellos. Bueno. Eso es un pequeño spoiler. Perdón. Después regresan a por ellos. Lo cual. Eso no me esperaba. De hecho. Pensaba que los iban a dejar. Ya iban a morir. Y ya está. Ya tomé por culo. Siguiente página. Me gustó que regresaran a por ellos. Me gustó que. Continuara esa trama. Y ya está. Tengo nada más que decir. Bueno. El tema de Yuri. No es un Yuri. En plan. Vamos a hacer tijeras. Y a follarnos. No. Es un Yuri. Bastante ligero. En plan. Bueno. Tiene la categoría Yuri. No sé por qué. La verdad. No es como que. Terminen de. De decir. O sea. No es. O sea. No sé. Si pones. Si pones temática Yuri. Porque a la protagonista. Le gusta. Muy entre comillas. La coprotagonista. O sea. Su amiga. Todos los animes. Isekais. Que tengan protagonistas mujeres. Son Yuris. De hecho. El. El anime este. El slime. Taoshi 300 Nen. Es un Yuri. ¿Por qué? Porque también. La chica esta. O sea. Una. La dragona. Le gusta la bruja. También es Yuri. No veo. No veo el Yuri. Me imagino. Y doy por hecho también. Doy por sentado. Que en el manga. Si hay Yuri. En plan. Si hay un. Si hay un noviazgo. Si hay una relación. Pasado. X episodios. No. Eso lo doy por hecho. Pero en el anime. No. Entonces. Poner en el anime. Que el género es Yuri. No lo veo. Tanto. Pero. Digamos que. Si entra. Pero a la vez. En plan. Si hay Yuri. Porque se nota mucho. Que a la chica esta. La protagonista. Le gusta a su amiga. Así que digamos. Que si. Que si lo hay. Ok. Y también hay un episodio. En donde. Una chica que es mecánica. Dice que. Le gusta. Básicamente. Su amiga también. Entonces. Yuri. Hay. Pero muy por encima. En plan. Es una capa de hielo. Muy fina. Que si te pasa. Si te pasa. Ya se rompe. Y ya está. Creo que no tengo más que comentar. No. Del anime. No lo recomiendo. O sea. Ni fun ni fa. Es entretenido. Pero a veces no. Sentí que era muy lento. Al menos para mi gusto. Y ya está. No lo recomiendo. Esperaba más. También tengo que decir. En plan. Yo esperaba mucho más de este anime. Y también tengo que decir. Que vengo de ver. Uma Musume Party Derby Season 2. Que. Menuda joya de anime. Entonces. A lo mejor. Tenía la vara muy alta. Con este anime. Más de lo que a lo mejor. Tuve que haberla tenido. Y bueno gente. Estos fueron los animes. Que vi en la semana. Y te puedo recomendar. O no. Como podrán ver. Pues. Dos fueron buenos. Uno fue malísimo. Y uno ni fun ni fa. Ok. Uma Musume Party Derby. Le tengo pensado hacer. Un video concreto. Como ya lo dije. Al principio de este video. Porque la historia. De la temporada. Me gustó tanto. Y de hecho. A raíz de la temporada. Me puso. Busqué los nombres. De los caballos reales. En los que están basadas. La historia de la temporada. De la temporada temporada. Entonces. Al parecer. Si es cierto. Que la protagonista. Al menos la chica caballo. Bueno. El caballo. En el que está basado. Realmente. Estuvo tres fracturas. Estuvo un año sin. Sin competir. Para recuperarse las fracturas. Y al parecer. Ganó la competencia. En plan. Eso fue real. No fue un invent. Del anime. Sino que. Está basado. En hechos reales. Obviamente. El caballo. El caballo no dijo. Por dios. Quiero ganar. Quiero tener un milagro. Y el caballo era amiga. De McQueen. Obviamente. Eso no. Eso es un poco más invent. Pero. Es una historia que pasó. Realmente. El caballo realmente. Tuvo tres fracturas. Y ganó. Esa competencia. Después de un año. De estar. Descansando. Lo cual es algo impresionante. Tengo que decir. Y la historia. Para mí. Sí. Creo que va a ser lo mejor. Es lo mejor que he visto. En lo que va a inicio de año. No sé. Si voy a ser lo mejor. Al menos. En historias serias. Y dramáticas. De lo que vaya a ser. 2022. No lo creo. Espero que no. Espero que. Haya. Muchos animes buenos. En lo que. Me queda de año. Por ver. Y nada. Es que probablemente. Un momosume. Vaya a tener su anime. Probablemente. Probablemente. Vaya a tener su propio. Vídeo. Aparte. Así que. Con esto. Me despido. Porque si no. Me agarra como es el aniversario. Así que. Espero que os haya gustado el video. Si fue así. Ya se me hagan un like. Pueden comentar. Y me lo comparto. Conozco mucho. Porque si. Llegamos a más gente. Adiós.